¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público y hoy día quería comentar contigo un gráfico que nos brinda la administración tributaria para poder comprender un poco más este tema de si estoy yo o no dentro de la obligación de utilizar comprobantes electrónicos. En primer lugar quisiera hacer énfasis en el hecho de que para poder saber acerca de este tema nosotros debemos de ingresar a una web que es cpe.sunat.gov.p en la cual nosotros encontraremos la información con la cual podemos ingresar a través de nuestro RUC y ver cuál es el motivo por el cual nosotros estamos obligados a llevar comprobantes electrónicos ya sea porque estemos en un anexo, en una tabla o algún motivo sobre el particular ¿Y a partir de cuándo? Que eso también es importante porque debido a la complejidad de la normatividad hoy en día que hay diferentes resoluciones de SUNAT, se da en diferentes momentos, se posterga, se aplica, se considera diferentes actividades económicas, etc. Entonces hace que una forma práctica de hacerlo es ingresar a cpe.sunat.gov.p y de esta manera tú coloques tu dígito RUC y así puedas saberlo. Esto lo voy a ver en la parte final del video. Pero sin embargo, este material estamos elaborándolo hoy 17 de abril del 2018 y nos da una relación de situaciones en las cuales nosotros estaríamos obligados a llevar comprobantes electrónicos a partir del 2018. Así es que pongamos atención a la siguiente relación. Lo primero que nos pide la administración tributaria es que revisemos si es que nos encontramos en alguno de los siguientes supuestos. No solamente al referirse al tema de actividad, es actividad económica, sino puede ser una situación en particular. Revisemos. Arrendamiento de inmuebles situados en el país cuando debas emitir a factura. Recuerda que tratándose del arrendamiento nosotros podemos considerar dos escenarios. O es renta de tercera categoría o renta de primera. Si es renta de primera categoría porque el propietario es una persona natural, pues basta con el comprobante emitido por el Banco de la Nación. Pero si es una empresa, pues te tendrá que entregar una factura. Esta obligación está dada a partir del 1 de julio del 2017 para todas aquellas entidades que arrienden inmuebles. Y la pregunta es ¿por qué? Por un lado, para una empresa que quiere sustentar, que genera renta de tercera categoría y quiere sustentar su gasto, pues obviamente la factura lo permite. Y para el caso de personas naturales, como sabemos nosotros, deducimos el tema de arrendamiento de inmuebles que usamos como vivienda. También debemos de tener en cuenta que a partir del año 2018, el hecho de realizar operaciones de exportación implica que nosotros debemos utilizar comprobantes de pago. No olvidemos electrónicos. No olvidemos que las exportaciones se sustentan con factura, no con boleta de venta. Con factura. Si bien es cierto, uno de los posibles argumentos es de que en el caso de una exportación, el cliente no tiene ROOP, porque tiene otro código, etc. Un ROOP, un NID, etc. Entonces no, no hay problema. Cuando se trata de exportación, no es necesario colocar ROOP. ¿Desde cuándo estaría obligado? Desde el momento en que se realice la primera exportación. Asimismo, había una regla con parámetro de revisión del año 2017. Si desde el 2017 obtienes ingresos anuales por un monto igual o mayor a 150 UITES, sin distinguir el tipo de actividad económica que realices, debes llevar comprobantes electrónicos a partir del 1 de noviembre del año siguiente a aquel en que se supere el referido monto. Por ejemplo, si es que tú durante todo el 2017 superaste las 150 UITES, pues sencillamente a partir del 1 de noviembre del 2018 tendrías que llevar ya comprobantes electrónicos. Y lo que a muchos de nosotros nos causó bastante sorpresa, pero realmente es justamente el hecho que marca, incluso ya de manera general, en el uso de comprobantes electrónicos. Los nuevos inscritos al RUC en el 2018 están afectos al régimen general, ya sea estén afectos al régimen general, al régimen especial o al régimen mipetributario, pasan a utilizar comprobantes electrónicos. Si usted constituye su empresa, si usted obtiene un RUC por primera vez, ahí está en el régimen general, especial o mipetributario, ya está en comprobantes electrónicos. La pregunta es, ¿a partir de cuándo? Ojo con esa variable. Nos dice, a partir del primer día calendario, del tercer mes siguiente al de su inscripción. Ya, ese detalle también es importante. Bueno, nosotros como contadores, si estamos viendo casos de nuevas empresas que están generando su RUC a partir del 2018, ya saben que van a comprobantes de pago. ¿Por qué nos dan como tres meses, dos meses en la práctica? Para que la empresa seleccione o vea cuál es el sistema que va a utilizar para generar comprobantes electrónicos. Los servicios de crédito hipotecario van a usar comprobantes electrónicos a partir del primero de julio del 2018. Asimismo, ojo con el emisor electrónico por elección, es decir, aquellos que son voluntarios. Los que por elección lo hicieron hasta el 31 de diciembre del 2017, van a ser emisores electrónicos desde el primero de noviembre del 2018. Esto se refleja por el hecho de que cuando yo era un emisor voluntario no había obligatoriedad en el hecho de que yo podía seguir emitiendo comprobantes físicos, pero paso a ser ya de manera obligatoria generador de comprobantes electrónicos a partir del primero de noviembre del 2018. ¿Ya? Y ahora, los que estén por elección a partir del primero de enero del 2018, a partir del primer día calendario del sexto mes siguiente de emitido el primer comprobante electrónico. Si tú dices, bueno, no estoy dentro de ninguno de los supuestos para usar comprobante electrónico, pero quiero hacerlo, no hay problema, ¿no? Luego me puedo arrepentir, ¿puedo volver a usar comprobante físico? No hay ningún problema. Te dan una tolerancia. Pero ten en cuenta que si ya usaste un comprobante electrónico sin estar obligado a usarlo y hiciste de forma voluntaria, va a llegar un momento en el cual va a hacerse obligatorio. Y ojo entonces con las reglas que acabamos de comentar. Otra situación importante a considerar es la siguiente. La que se refiere a los que se haya comunicado la baja de oficio, en el RUPS se entiende, mediante una resolución por haberse verificado que no realiza actividades. ¿Ya? Entonces, nuevamente vuelve a hacer... ¿Qué pasa? Es un casito que sabe que estuvo con baja de oficio. ¿Cómo va con el tema de comprobantes electrónicos? Va a estar obligado desde su inscripción o afectación al IGB o al impuesto a la renta. Es decir, cuando renueva sus actividades, pasa automáticamente a comprobantes electrónicos. Otra situación que nosotros también debemos de contemplar aquí es que se encuentran obligados a emitir comprobantes de pago y en el caso particular, las liquidaciones de compra electrónicas, ¿no? a partir del primero de julio del 2018. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado también con ese escenario. ¿Quiénes se encuentran obligados a emitir liquidación de compra? La liquidación de compra se vuelve ya también electrónica. ¿Ya? Hay que tener cuidado con ese detalle también. Revisemos este tema desde la perspectiva del hecho del momento en el cual se genera el video, ¿no? Porque ustedes lo pueden ver a posteriori y puede que hayan cambiado las normas. Este video se elaboró el 17 de abril del 2018. Otro tema que vamos a ver a continuación es cómo consultar a través de la página cpe sunat.gov.pe el tema de si estoy obligado o no o cuál es el motivo. Para realizar la comprobación de si estamos obligados o no a utilizar comprobantes electrónicos ingresamos a la página cpe sunat.gov.pe Luego vamos a observar que tenemos nosotros aquí tres opciones. Lo estoy minimizando para poder observar las tres. Vamos a aumentar un poquito. Ahí está. Nosotros tenemos una opción que se llama comprobante electrónico. Dentro de comprobante electrónico acá lo vamos a mostrar tenemos algunas situaciones. ¿Qué es un comprobante de pago electrónico? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los tipos? ¿Quiénes están obligados a emitirlo? ¿Listo? Entonces aquí tenemos la relación. ¿Quiénes están? El padrón de obligados, el padrón completo, contribuyentes obligados, la fecha, las reglas de acuerdo a resolución que nos permiten a nosotros visualizar quiénes son los emisores electrónicos. Tenemos aquí una opción que nos dice el padrón de obligados y nosotros aquí podemos colocar en este obligados a comprobantes de pago aquí el RUG. Por ejemplo, colocamos y buscamos. Vamos a colocar acá un RUG. y de acuerdo a ese RUG vemos la consideración. Por ejemplo, acá nos dice no se encuentre en el padrón de obligados. Usted tiene que buscar de acuerdo al RUG de su empresa para ver y desde cuánto está obligado. Ya, tenga cuidado con esa regla. Muy bien amigos, espero que el presente video sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a seguir visitándonos en www.perugestion.org. Muchas gracias por su atención.